Cuando descubres que las personas y sus vivencias guardan un tesoro digno de ser transmitido, sientes la necesidad de contarlo. Esta es la razón de ser del evento intergeneracional que ha reunido hoy en Algorta a un total de 20 mayores del centro de día Aiboa, con 30 escolares del Colegio San Ignacio. La iniciativa, promovida entre otras entidades por el Ayuntamiento de Ghecho y la Universidad del País Vasco, se enmarca en el programa Servicios de Apoyo a Personas Cuidadoras del Municipio. Este año hemos estado realizando quincenalmente con un colegio de Ghecho, con el Colegio San Ignacio, una serie de actividades. Los alumnos de quinto y de sexto de primaria acudían al centro a una mañana cada 15 días a estar con las personas mayores del centro de día de la Diputación en Ghecho. Entonces han estado compartiendo distintas experiencias y esas mañanas para conocerse mutuamente, para conocer lo que es el cuidado, para conocer lo que son las vivencias de las personas mayores y a su vez también para que las personas mayores conozcan y se interrelacionen a esa relación intergeneracional que sabemos que es tan valiosa y que debemos cuidar y fomentar. Con este trabajo se quiere visibilizar el potencial que tienen las personas mayores para transmitir conocimientos, acontecimientos históricos y enseñar valores. Es un proyecto que empezó hace dos años de manera un poquito programada las sesiones y no sabíamos la repercusión que iba a tener tanto en mayores como en pequeños porque nosotros al final con los mayores queremos trabajar la movilidad, la memoria, sobre todo también tener un soporte emocional y de esta manera lo que hemos hecho es a través de la interacción con los menores, trabajar todas esas esferas pero de manera mucho más estimulativa y la pregunta principal de los mayores era ¿qué vamos a contar nosotros? y se han dado cuenta ahora que realmente toda su historia tiene muchísima importancia y la reviven a través de los menores. La experiencia ha tenido repercusión a nivel afectivo y cognitivo para los mayores y pequeños y así lo han expresado los protagonistas del encuentro. Me han puesto estas dos cosas. ¿Las chapas? ¿Qué pone las chapas? Te quiero mucho. El amor no tiene edad. Hemos hecho muchas actividades, ¿verdad? Hemos pintado, hemos pintado mucho que nos encanta a todos y recortar, sí. ¿Qué historias les ha contado a los niños? Ay, pues muchas. Ellos también me han contado a mí, ¿eh? ¿Ha aprendido usted con esta experiencia? Mucho, mucho. ¿Y cómo se ha sentido? Pues muy feliz. Y por ejemplo, hoy hemos hecho unas brochetas, estamos también viendo fotos de actual y la antigua modernidad, también estamos haciendo unas chapas, estamos haciendo diferentes talleres para celebrar el último día. ¿Te da pena despedir este último día del año? Sí, bastante. Porque ya no les vamos a ver más y es una actividad súper bonita ya y muy familiar y pues no verles más da bastante pena. Por su parte, responsables del Colegio San Ignacio también han querido manifestar su satisfacción con el programa. En nuestro alumnado, además, por sus orígenes, la gran mayoría tienen los abuelos lejos, muchos no los conocen, otros se hablan únicamente vía internet. Entonces, bueno, pues han encontrado un poquito ese sustituto de la figura familiar que desconocían y la verdad es que hemos observado actitudes en ellos totalmente maravillosas, de solidaridad, de cariño, de intercambio, de amor. Debido a los buenos resultados obtenidos, se prevé continuar con esta iniciativa de cara a próximos cursos y se espera que se sumen también otros colegios del municipio.